Agustín Ostos, yo le decía Agustín Ostias, porque en el norte de España todo es Ostias, Ostias, no sé qué, Ostias y Ostias por todo. ¿Y qué es Ostias? Ostias tiene varios significados, o sea, puede ser algo muy bueno o algo muy malo, dependiendo el tono y el contexto en el que lo diga, se entiende de una forma o de otra. Si dice Agustín Ostias, volviste a liarla, es malo. Si dice Agustín es la Ostia porque ha recorrido el mundo cinco años en motocicleta, eso es bueno. En motocicleta, ¿cuándo arranca usted con esta locura y por qué se decide hacer eso? Pues a los 21 años en medio de la carrera de derecho tuve como una revelación así descendida del universo de voy a dar la vuelta al mundo en motocicleta, ni siquiera tenía y no era tampoco ni amante de las motos ni nada, era como algo visceral de esto es algo que antes de que me muera voy a hacer sí o sí. Y en 2017 fue el año, después de haberlo, digamos, tenido dentro durante siete años, que sale para afuera y doy a luz al proyecto Soy Tribu y me lanzo a recorrer el mundo en motocicleta documentando tribu nativa y urbana. ¡Qué bien! ¿Qué motocicleta? Una BMW F850. Es la única que le va a aguantar esa vuelta por todo el mundo. ¿Ese es de Scardano o de Cadena? Es de Cadena, la que es de Scardano en la 1200. No, pero esta es la única que le va a aguantar esa vuelta por todo el mundo. ¿Cuántas veces se le ha reventado la cadena? La cadena no se me ha reventado nunca, pero tienes que estar atento, lubricarla bien y... ¿Por dónde inició su gira? Pues todo esto comenzó en Santiago de Chile en 2017. ¿Y qué se ajuste para Santiago? En avión. ¿Y la moto? En avión de carga. Ah, ok. Y de ahí fui hasta Ushuaya, sur de Argentina, subí hasta Uruguay. Precioso, pero la Patagonia no es tan bonita como dicen. Hay cuatro puntos muy bonitos, pero la Patagonia es dificilísima. Eso es viento, lluvia, desolación, kilómetros y kilómetros sin nada. Estepas. Otras estepas que no tienen nada. La Patagonia, ¿no? Venezuela, Brasil por la Amazonía hasta Paraguay, norte de Argentina, norte de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y en Colombia. ¿Y eso lo hizo en tres meses? Eso han sido los cinco años. ¿Cinco años excepto esta gira? Sí, sí, sí. Wow. Oiga, no, por aquí la pregunta, José, ¿y usted de qué vive? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? ¿De dónde saca el dinero para tanquearla? ¿O usted es abogado? ¿Usted se graduó? Yo me gradué, pero nunca hice. Ah, ¿no es un abogado virtual? No, soy un abogado de título. Muy bien. ¿Cómo logra usted? ¿Quién lo patrocina? Bueno, pues el proyecto se financia de dos maneras. Por un lado, con la monetización de los vídeos, con las pasas publicitarias de YouTube, del canal y todo esto. Y por otro lado, con apoyos de marcas que apoyan el proyecto y el viaje. Normalmente, empresas relacionadas con el mundo de la motocicleta y los viajes. ¿Quién se ha encontrado? Usted me está diciendo en tribus. Me he encontrado tribus y me he encontrado muchas otras cosas. Pero usted está enfocado en eso, en ir a buscar eso. El objetivo es tratar de rescatar y compartir en las redes el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas o de otras personas que, no siendo indígenas, atesoran un gran conocimiento. Bueno, como el tiempo aquí es muy corto, ¿qué lo ha sorprendido? ¿Cuál fue ese lugar al que llegó que usted dijo, uy, esta cultura, este o santo? Acá me quiero quedar. No sé si me quiero quedar, pero al menos sí, ¿qué lo sorprendió? Pues hay un denominador común entre todas las comunidades indígenas y es el respeto y la convivencia orgánica con la naturaleza. Entonces, si tuviera que destacar quién me ha sorprendido, es otra forma de vida posible. Que no implique una destrucción constante a sabiendas del futuro que te acarrea. Creo que es con lo que más me quedo. ¿Te va a dar alguna para saltar? ¿Cómo le fue en la Amazonía? ¿En la Amazonía? ¿En cuál de ellas? Estuve en varias. Sí, pero... Pero son muy distintas. Son muy distintas. La selva, selva. Selva, selva. Y la gente de allí, pues sí, le dicen, bueno, tú eres de tal país, pero son... Porque los han metido dentro de unas líneas trazadas por otras personas. Entonces, ¿qué me ha sorprendido? Me ha sorprendido que es una forma de vida completamente diferente. En la que realmente están integrados dentro de la naturaleza. No por debajo ni por encima, sino integrados, a la par. Son parte del proceso y del engranaje natural en el que viven. Agustín, ¿usted con quién viaja? ¿Solo? ¿Alguien lo acompaña? Yo creo que por las veces que he salvado el pellejo con unos cuantos ángeles de la guarda, tengo que tenerlos por ahí que me cuidan y me salvaguardan, pero normalmente voy solo. El proyecto está pensado para viajar solo y si bien en algún momento me ha acompañado alguien, en un amigo o alguna exnovia o algo así, normalmente voy solo. ¿Y cómo va a ser grande? Él va con Beatriz Martínez Wills. ¿Y quién es la BMW o no? Beatriz Martínez Wills. Esa es mi compañera. Llamada Supernova, es el nombre de mi motor. Usted habla de los ángeles de la guarda, ¿ha corrido peligro en algunos sitios? ¿En dónde y cómo? En mi pueblo se dice que donde está el cuerpo está el peligro y estando viviendo en Madrid como vivía, me podrían haber pasado también cosas. O sea, por estar en un viaje de aventura no quiere decir, bueno, sí, estadísticamente pueden pasar más cosas, ¿no? Pero normalmente, como por ejemplo ahí que me hice un doble jince de tobillo y de rodilla, pero es la excepción, o sea, normalmente estás bien. También es verdad que relativizas el riesgo, el peligro como que se va diluyendo, las alarmas que te hacen decir, eh, aquí puede pasar algo muy malo, cada vez se relajan más y hace que... Se disfrute el viaje. Es que si no, es algo cerebral, o sea, es como la gente que vive en una situación complicada en el planeta, cuando eso se continúa en el tiempo, por este instinto que tenemos de adaptación al entorno, te acostumbra y lo disfruta. O sea, el viaje. ¿Cuál ha sido la jornada más larga de viaje? La jornada más larga de viaje fue en la selva de Guyana, en la única ruta que une Guyana con Brasil. Fueron 14 horas de tierra, barro y sufrimiento. ¿Usted sabe qué película fue originada acá? ¿En Guyana? Sí. Hay una... Papillon. Papillon, la famosa película Papillon fue, era una cárcel francesa en la Guyana francesa. De ahí sale Papillon es mariposa y ahí fue donde es un libro muy famoso y ya convertido... Que la protagonizó Steve... Sí, sí, este hombre. Sí, impresionante la película Papillon es de la Guyana, era la cárcel que estaba metida en una selva allá. Y es dura, las Guyana son selva, pero brava, mosquito, duro, clima duro. Eran destinados muchos privados de libertad, que el castigo era ir a Guyana. Sí, claro. Y el clima es duro. Es durísimo y la tierra no es fértil. Agustín, ¿usted cómo elige el destino? Usted, digamos que tiene el proyecto Soy Tribu, ¿cómo elige el destino de dónde quiere ir? Ahorita hablaba de las Amazonas, bueno, Brasil, Perú y demás, pero ¿cómo hace usted para poder elegir? Yo quiero ir allá porque quiero destacar esto. Yo siempre he creído que iba hacia el norte, pero muchas veces me ha pasado que yendo hacia el norte acaba yo yendo hacia el sur. Entonces me he dado cuenta de que no hay un destino, sino que el camino es el destino. Ya a veces ni siquiera me interesa el llegar a un punto, sino el cómo llego a ese punto, o sea, la ruta en sí. Y así creo que es como descubrí, por ejemplo, Colombia, que lo que más me gustó de Colombia, por lo general, no aparece en un folleto de turismo. Es en las rutas poco frecuentes, normalmente trochas, donde he podido descubrir la verdadera naturaleza y belleza de los países en los que he estado. Y quedémonos en Colombia. ¿Por qué llega usted a Colombia? Porque usted lo arrancó por Sudamérica, subió, le dio toda la vuelta a Brasil y volvió a bajar. Y me imagino que ahí retomó otra vez hacia arriba. Usted no tiene un destino fío, tú eres hacia el norte, pero el norte puede estar en el sur. Exactamente, sí. Hay quien pierde el norte también, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, pues a Colombia supongo que lo bueno se hizo esperar y lo dejé como plato final de Sudamérica antes de pasar a Centroamérica. Y yo la casualidad es que estando ya en Santa Marta, que me faltaba solo la Guajira y la Sierra Nevada para irme ya a Panamá, pasó este fenómeno de la pandemia y me vi atrapado, me tuve que volver a España y luego retomar. Y al retomar tenía dos opciones, seguir hacia Panamá, que estaba cerrado con Costa Rica, o mirar de nuevo por el mapa de Colombia y decir, si es que aquí tengo para otras tres pandemias. Entonces lo que hice fue quedarme otros seis meses y ir a todos los sitios donde no había ido. Y que se recorrió Colombia. O sea, Caquetá, Guaviare, Meta, Guajira. Ya estuvo en la Guajira, en el desierto, arriba. Hasta arriba, hasta la Mapuira. Punta Gallina, hermoso. Hasta la Mapuira, yo llegué a decir. ¿Y qué le ha gustado de Colombia? ¿De Colombia? ¿Qué no me ha gustado de Colombia? Por algo este territorio atrapa a tantísimos extranjeros. Bueno, supongo que a lo mejor la gente que está aquí, porque vivía aquí, a veces uno pierde la percepción por esto de que normalizas la realidad en la que vives. Pero cuando vienes de fuera y te das cuenta de la cantidad de cosas buenas que superan mucho a las malas que hay en este país, yo casi no me voy. O sea, fíjate, estoy aquí. Estamos en Costa Rica. ¿Y cómo lo han atendido en Colombia? Demasiado bien. Yo creo que la característica... Es muy distinta el colombiano de otros suramericanos. Hay una cosa muy concreta que hace que el viaje sea uno mejor que otro, que es el cómo te trata la gente. Y qué has vivido con quién. ¿Qué pasó con tal persona? ¿Cuál es la anécdota humana más allá de una montaña o más allá de un paisaje o de una ruta? Es decir, ¿y qué me pasó con los humanos que habitan ese territorio? Y lo que pasa en Colombia es que estás en una hospitalidad continua, todo el mundo te propone algo, todo el mundo se te acerca, te pregunta, hay interactuación todo el tiempo. Agustín, sí, le iba a preguntar. Usted ahora mencionaba que mientras estaba transitando por Colombia, normalmente es trocha. ¿Lo dice porque en los lugares más lindos hay que transitar por trocha o Colombia es un país de trocha? Había un poco de las dos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay trocha, por lo general te estás quitando a un montón de posibles turistas o viajeros en medio y eso tiene una correlación directa con el grado de autenticidad y realidad del sitio al que llegas. Por ejemplo, en Santander hay un lugar que se llama Las Ventanas del Tisquizoque, que no sé, ¿lo conocéis? Sí, a él sí le pregúntale. ¿Y qué tal? ¿Qué es eso? Es espectacular. Es de lo más increíble que he visto yo en mi vida. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Es un paisaje maravilloso, Nacho. ¿Un paisaje? Entre el cañón. Es espectacular. Es un río que pasa por una caverna y tiene una catarata en tres tramos. Pero es que tú puedes caminar por la caverna y tiene toda una historia de los antiguos caciques allí, el cacique Tisquizoque. Entonces, a mayor trocha, mayor grado de autenticidad. Y también por las circunstancias del país, pues hay lugares a los que si te esfuerzas en llegar, obtienes una gran recompensa y es que no llega casi nadie, por lo tanto te llevas una experiencia increíble. Lo invito para que vean un documental, lo vi en día reciente, es un asiático, casado no sé si con una norteamericana o con una inglesa, el mismo tipo de moto hasta que llegó a Panamá, venía desde Estados Unidos arriba. Y yo, ¿qué hago? ¿Usted aquí hizo el tipo este hombre? Consiguió unas canecas de esas de petróleo, la mandó a soldar. Puso su motocicleta ahí, le quitó la llanta de la moto, le puso una hélice y se vino navegando a VL con la moto desde Panamá aquí hasta Buenaventura. De hecho, se elevaron la moto y se fue al viento y con tan buena suerte que el viento lo devolvió otra vez para Centroamérica. Es que son locos esta gente porque el de aquí para Panamá, ¿por dónde se va? Llega a Luraba y le tocará contratar a una panga que lo pase a Panamá. No hay más, no hay más, no hay trochas, no hay nada. Tengo un comentario respecto a lo de locos. Decía Don Quijote de la Mancha, a su compañero Sancho de viaje, que la cordura puede ser la peor de las locuras, ver el mundo como es y no como debería de ser. Estoy completo. Yo nunca he estado tan cuerdo como haciendo esto. ¿Terminó aquí en Colombia su gira por Sudamérica? Terminó acá, sí. ¿Qué sigue? Pues siguió Panamá y Costa Rica, que es donde ahora tengo la motocicleta y en cuanto regrese... Ah, ¿la motocicleta ya pasó? Sí, ya pasó. No me hizo caso a la oferta que le dice tan interesante estar en el mar ahí. Y es que la otra es más interesante todavía, que es cruzar el tapón del Darién por tierra. Ah, ¿lo vas a ir caminando? Con poleas y hay gente que ha contratado a 15 o 20 personas para poder pasar una motocicleta por la selva. Sí, señor. Pero eso es... No, ya es de otonía. Eso sí es locura de real. Qué bueno que Agustín nos recomiende cinco destinos de Colombia, porque seguramente, mira, él mencionó uno y yo no lo conozco. Pues mira... Recomiéndanos cinco destinos que no podemos dejar de ir. El segundo sería el Parque Nacional del Cocuy. Sí. Es increíble. Y visitar los pueblos y la gente que teje, los textiles, Huicán, el pueblo del Cocuy, los que hay alrededor, Guacamayas. El tercero podría ser más que un destino una ruta, que es la que va de Saraven, Arauca a Pamplona, a Arras de Venezuela. Eso es de los más bonitos. ¿Quieres llorar todo el tiempo en la ruta? Es decir, es que el grado de belleza ya supera mi sensibilidad. Ya voy a empezar a llorar. O sea, a partir de aquí lloro. No puedo más. Y cómo es el país de Nodalama, usted intriga. Es que, ¿qué piensas que tenemos un país tan rico y no lo conocemos? Le vemos pensando que vivimos en el peor de los mundos. Lo que pasa es lo que dice Nacho, se normaliza. Se normaliza. Se hace paisaje. Pero ¿y cómo es el paisaje ese que casi lo hace llorar? Excepcional. Excepcional. Y es una mezcla también con lo que sientes conduciendo en una motocicleta. ¿Lo grabó? Claro que está. Está en el canal de YouTube. ¿En cuál canal me tengo que meter? ¿Cómo se llama su canal? Soy tribu. Así. Soy tribu. Ahí viene que voy a hacer ahorita. Y están varios capítulos. Hay varios capítulos. Pero en Colombia están en la mitad de los episodios. ¿Llevas tres? Te faltan dos por recomendarnos. Faltan dos. Vale, pues voy a añadir Barichara. Para mí el pueblo más bonito de Colombia. Santander también. Santander también. Un destino al que se está pudiendo ir desde hace poco tiempo. Que es en Mesetas Meta. Concretamente es el rafting del Cañón del Weijar. Es otro de esos paisajes. Además que va haciendo rafting, que también es aventura. Que dices tú, pero ¿cómo no viene gente aquí? ¿Y cuál podríamos poner en el quinto? Yo creo que estaría colocando. Déjame que piense. Yo creo que... El Camino Punta Gallina es una locura. Y a propósito, cinco en Sudamérica. Cinco en Sudamérica. Pues mira, te estaría diciendo el Valle do Capão en Brasil. Te estaría diciendo el Cabo Polón y Uruguay. Añadiría la carretera austral en Chile. Es también una de las rutas más... Es espectacular. Es increíble. La Reserva Natural de Paracas en Perú. Y en quinto lugar pondría probablemente el Camino de la Muerte Boliviano. Que va de cuatro mil metros y pico a dos mil en cuestión de una hora y media. Hay un reality de los norteamericanos estos que son con los camiones y que manejan y que hicieron un reality en ese camino. Oye, mi Agustín, qué bueno tenerlo para acá. Qué bueno que usted muestre esa otra Colombia a la que nos da miedo, a la que no queremos encarar. Pero que tenemos un país maravilloso, lo tenemos. Pensamos que íbamos en el peor de los mundos. No, Colombia no está en el peor de los mundos. Colombia es bien interesante. ¿Y cuáles son esos otros cinco destinos que quiere conocer en América? Que no conoce y que quiere ir. Pues es de reconocer que desde que salí de Colombia noté como cierto bajón a la hora de viajar. Como aquí me falta realismo mágico. O sea, es como... Está muy americanizado todo. Y México, sin duda alguna, es el gran plato fuerte. ¿Colombia está muy americanizado? No tanto. Yo creo que tenéis una cultura nacional suficientemente fuerte como para, aunque haya influencias de Norteamérica, se manténgala de aquí. Venga, última pregunta. Pero un país más chiquito como... Porque tengo a Saca. Oye, mire que don Saca está aquí. Pero los cinco, o sea, México es uno y los otros cuatro. Los otros cuatro no serían puntos concretos ya sea por ruta o por destino. En Guatemala, por ejemplo, el Lago Atislán. Estoy deseando ir. En Nicaragua, Ometepe. Pues que Guatemala hay que conocerlo. Que Guatemala tiene bastante conocido. Tiene más cultura maya que los mismos mexicanos. Es impresionante lo que hay allá. ¿Y los últimos dos? Y los últimos dos sería Alaska, que sería el final del viaje en América. Y las Rocky Mountains, que por ruta y paisaje quiero hacerlo. Para decirme, ¿qué conoció Antioquia? ¿Antioquia? Sí. ¿Qué no conocí? A ver, Jericó. Pueblo lleno de personajes. O sea, es increíble ese pueblo. La cantidad de personajes por habitante que hay. Es increíble. Jardín, son, son, aguadas. Todo eso por trocha, ¿eh? Allá para miedo yo iba por trocha. Fui también a Santa Fe de Antioquia. Fui hasta la parte de la costa. Ahora me tengo que acordar. Pero hice muchas rutas en Antioquia. Pero yo, a ver, ¿cómo es? Soy... Soy tribu. Uy. En YouTube. En YouTube, sí. Ahí voy a estar. A mí me encanta. Y en Facebook y en Instagram. Perfecto. Agustín Hostias. No, Hostos. Hostos. Agustín Hostos. Gracias por haberme acompañado. Recomiende bastante a Colombia. Colombia vale la pena. Soy embajador de Colombia de facto. No me han dado el título oficial, pero he tratado de promocionar vuestro país desde todo el corazón porque me enamoré genuinamente. Fue el sitio que más me atrapó. Y siento que un viajero que sea... que se precie de serlo tiene que viajar por Colombia. ¿Y usted qué cinco destinos en España recomienda? ¿Qué cinco destinos en España? Pues a ver, te recomiendo la Cala de San Pedro en Almería. Te recomiendo mucho toda la zona de los Pirineos en el norte. Líndice. Te recomiendo una ciudad como Granada, otra ciudad como Salamanca y la gastronomía de Asturias y Galicia y el País Vasco. No, no, no. Eso sí. Cuidado porque ya sabes que la gastronomía abajo pero es que la gastronomía arriba del País Vasco es tremenda. Hostos, gracias. Muchos ex. Muchísimas gracias. Ojalá que vuelva a nuestro país. Ojalá que sí.